¿Te estás divirtiendo? Sí, sí. Ay, que vienes al cielo hoy. ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ana! ¿Te encuentras bien? Lo siento, lo siento. Ay, me duele. ¿Ah? 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 Ah, Alex. ¿Qué te pasa? Nada. Solo tengo algo en mi ojo. Disculpen, me tengo que ir. ¡Vamos, Ana! ¿Pero quién es? Ay, pero qué desorden. ¿Qué es esto? Pero... ¡Ana! ¿Por qué entras a mi cuarto? ¡Te dije que no vinieras! ¡Estas son mis cosas! ¡Dame eso! ¡Qué molesta eres! Yo... Ay, pero quizás sí. ¿Qué debo hacer ahora? Alex, la comida. Venga, come. ¿Y qué espaguetis? Oh, pero... ¿Qué te pasa? No es nada. Alex. ¿Pero estás bien? Bueno, déjame probar. Ah, ¿a quién será? ¡Ay, me llamas! ¡Dios mío! ¡Lo siento, Ana! ¡Me tengo que ir! ¿Qué pasa? ¡Oh, Alex! ¡Alex, espera! ¿Pero qué pasa? ¡Oh! ¿Pero dónde va? ¡Taxi, taxi! ¡Siga el coche delante! ¡Alex! ¡Oh, pero por qué vino aquí? ¡Alex! 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 ¿Dónde estás? ¡Alex! ¡Alex! ¡Oh, no! ¡Oh, pero... ¡Alex! ¡Ay! ¿Pero qué es esto? ¿Me estás...? ¿Por qué todo este tiempo? ¿Todo ha sido una mentira? ¿Por qué? ¡Dímelo! ¡Respóndeme! ¡Ay, pero qué bonito día! ¡Claro! ¡Porque tú estás aquí! Bueno, el tiempo ha llegado. ¡Alex! ¿Quieres casarte conmigo? ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí quiero! ¡Qué terrible! ¡No puedo aguantar eso! ¡Son dos chicos! ¡No se pueden casar! ¡Esto es antinatural! ¡Pero qué les pasa! ¡Dájenos en paz! ¡No estamos haciendo nada! ¡Ay, chismosos! ¡Me toma! ¡Yo no lo quiero! ¡Ale, espera! ¡Alex! ¡No te vayas! ¡En serio! ¿Pero por qué me has mentido? ¿Por qué no me dijiste? ¡Ale, por favor, perdóname! ¡La foto en ese cuarto! ¡No quería que la vieras! ¡Perdón! ¡Ale, pues! ¡Yo no quería que esto sucediera! ¡Vale! ¡Venga! ¡Tenéis que vivir felices! ¡¿Ah, qué?! ¡Creo que ya podemos estar juntos! ¡Ahora quieres casarte contigo! ¡No quiero! ¡Ay, la caja fuerte! ¡Voy a ser rico! ¿Qué estás haciendo acá? ¡No te preocupes! ¡Estoy aquí, hija! ¡Te voy a destruir! ¡No tengo otra opción! ¡Fuego! 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 ¡Ayuda! ¡Ay, lo que sea! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Alguien! ¡Alguien que me ayude! ¡Acá tienes! ¡Cóbrate algo de comer! ¡Papá, ¿pero qué haces? ¡No me toques! ¡Oh, es mi dinero! ¡Hey! ¿Estás bien? ¡Tengo un pan! ¿Quieres comer? ¡Gracias! ¡Tienes algo ahí! ¡Déjame ayudarte! ¡Mira las horas! ¿Por qué no estás en casa? Yo... Lo siento Yo no tengo dinero Déjame hacerte un masaje ¡No me toques! ¡Ve a limpiar la casa! ¡Hazlo más rápido! ¡O no vas a comer! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Oh! ¡Es una cámara! ¡Oh! ¡Déjame ver! ¡Oh! ¡O sea que no! ¡No! ¡Fue él! ¡Fue él quien me mató a mi familia! ¡Tengo hambre! ¿Dónde está la comida? ¡Ah! ¡Eeeh! ¡Ja! ¡Papá! ¡Come! ¡Ay! ¡Por fin! ¡Voy en casa! ¡Hay algo para comer! ¡Tengo hambre! ¡Ok! ¡Papá! ¡Comamos juntas! ¡No puedes comer! ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¡Te quieres morir! ¡Mira esto! ¿Qué es esto? ¡¿Cómo lo descubriste?! ¡Has sido tú! ¡Lo siento! ¡Perdóname! ¡Ya he avisado la policía! ¡Hay pruebas! ¡Ven conmigo! ¡Ana! ¡No me dejes! ¡Quédate conmigo! ¡Ana! 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 ¿Qué quieres hacer hoy? ¡Sí! ¡Ah! ¡Alex! ¡Vamos a saludar! ¡Alex! ¿Ah? ¿Quién es? ¡No la conozco! Hace mucho que no nos vemos, ¿eh? ¡Ah, Lisa! ¡Lisa! ¡Mira! ¡Te invitamos a nuestra boda! ¡No te des tarde! ¿Cómo que se va a casar? ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Hola, chica! ¿Ah? ¡Oh! Pero... ¿Qué es eso? ¡Hola! ¡Ah! Tengo un plan que puede funcionar. Bueno, simplemente tienes que volverte un demonio y robártelo. ¿Qué dices? Una buena idea. ¡Bienvenida a mi laboratorio! ¡No rompas nada! ¡Tomaré esto! ¡Y ahora, el acto final! ¡Y eso es todo! ¡Ya está lista! ¡Ay, no, no, no! ¡Vamos! ¡Méamelo todo! ¡Sacarra! ¡No seas tímida! ¡Suéltame, suéltame! ¡Déjame el pacar real! ¡Ya dije que no rompieras nada! ¿Y entonces qué pasa con tu amorcito? ¡Ah! Sí, vale, ok. ¡Me siento más fuerte! ¡No está mal! ¡Está bien! ¡Todo es tuyo! ¡Todo el mundo quieto! ¿Qué es eso? ¿Creéis que podéis estar juntos para siempre? ¡Ah! ¡Un demonio! ¡No, socorro! ¡Ale, tengo miedo! ¡No tengo miedo, Ana! ¡Sólo veo por Alex! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Oh, Alex, no! ¡Ah! ¡Oye! ¡Escúchame! ¡Por favor! ¡Por fin te tengo! ¡Vas a ser solo, solo, solo mío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suéltame! ¡Alex! ¡Alex! ¡Por favor, suéltalo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y ya! ¡Bien! ¡Ale! ¡Ay, qué cansancio! ¡Alex! ¡Espera! ¡Ah! ¡Bien! ¡Vamos más rápido! ¡Ah, no! ¡Me siento! ¡Ay, qué cansancio! ¡Alex! ¡Ya llego! ¡Suéltalo! ¡Ah, Alex! ¡Cabellito! ¡Reparate! ¡Ale! ¡Vamos! ¡Me he quedado sin energía! ¡Ah, uy! ¡Socorro! ¡Ale! ¡Me salvaste! ¡Gracias! ¡Quieto! ¡Nunca me vas a atrapar! ¡Amar! ¡Dale pies así! ¡No, no, no! ¡Otra vez! ¡Te vas a enterar! ¡Una moneda! ¡Ay, qué buena suerte! ¡Ay, mi nariz! ¡Ay, mi frente! ¡Ay, qué tontas! ¡Ajá! ¡Por favor! ¡Se vas listo la próxima vez! ¿A dónde vas a escaparte? ¡Te pillamos! ¡Ah, como sea! ¡Me gusta la cárcel! ¡Gracias, gracias a todos! ¡Ay, mi cabeza! ¡Guau! ¡Qué bonita! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias y adiós a todos! ¡Oye! ¿Te gustaría salir conmigo? ¡No, gracias! ¡Lisa! ¿Por qué haces eso? ¡Bueno, ella es un demonio! ¡Ay! Pero bueno, por lo menos... ¡Que sea buena! ¡Oh, oh! ¿Qué es eso? ¡Cuidado! ¿Estás bien? ¡Suéltala que te va a pesar! ¡Ay, qué pesada! ¡Ay, no! ¡Se va a caer en mí! ¡Eta! ¡Venga! ¡No! ¡No! ¡Ay, un poco más! ¡Un poco más! ¡Muy bien! ¡Sí, sí, lo sé! ¡Oh, no! ¡Ana! ¡Allí! ¡No, rápido! ¡No! ¡Se fue! ¡Oh, se ahogaron! ¡Hola! ¿Qué? ¡Hola, mi grupo de admiradores! ¡Ay, qué de más guapo! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Sólo no se acerquen! ¡Hola! ¿Te acuerdas de mí? ¡Ay, por favor, vete! ¡Espera! ¿Me recuerdas? ¡Sí! ¡Sí, soy yo! ¡Me alegra mucho verte de nuevo! ¡Vamos a volar juntos para siempre! ¡Ana, ¿quieres salir conmigo? ¡Ay, qué vergüenza! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Esquiva! ¡Oh, Dios mío! ¡No te preocupes! ¡Estás bien! ¡Mi colita no está bien! ¡Voy a recordar esto, arañita! ¡Ay, qué bonito día! ¡Alex! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Esos son! ¡Es la camisa de Alex! ¡Oh, Dios mío! ¿Pero por qué? ¡Puedo irse conmigo! ¡Ay, cómo te quiero! ¡Y así es como engañas a una tonta! ¡Hola, Ana! ¿Cómo estás? ¡Pero cómo te atreves a hablarte conmigo! ¡Tienes algo que explicarme! ¡Ana, dime! ¡Dime por qué estamos en esa chica! ¿Ah? ¿Qué es esto? Sí, pero... ¿Qué noticia es esa? ¡Oh, Dios mío! ¡Uy! ¡No me lo puedo creer! ¿Cómo puedes hacer eso? ¡¿Cómo puedes hacer eso?! ¡Cállate conmigo! ¡Cállate! ¡Ay, no otra vez! ¡Ana, por favor, vuelve! ¡Tengo que encontrarla! ¡Mi plan está funcionando! ¡Vamos, apártense! ¡Cobardes! ¿Qué? ¿Se va a enterar? ¡Eso está funcionando a la perfección! ¿Eso crees? Estás arrestado ¡Adiós! ¿Qué vas a hacer ahora, arañita? ¡Bien hecho, oficial! ¡Empeoraste todo! ¡Eh, no! ¡Tú espera! ¡Visión cumplida! ¡Todo esto es mío! ¡No tan rápido! ¡Eh, no tengo! ¡Quieto! ¿Cómo te atras a su plantarbe? ¡Ni siquiera te pareces a mí! ¡Está bien, está bien! ¡Ya me voy! ¡Adiós, arañita! ¡Dios mío! ¡Otra vez tú! ¿A dónde se fue? ¿Ah? ¡Yo lo siento! ¡Sí, como sea! ¡Eh, pero, pero, pero! ¡Ay, no puedo creerlo! ¡Estuve tan cerca! ¡Ey, ven acá! ¡La cárcel te espera! ¡Te encontré! ¡Espera, espera! ¿Qué vas a hacer ahora, arañita? ¡Prepárate! ¡Por fin voy a ganar! ¿Por qué a mí? ¡Estás arrestado! ¡Así es como se hace! ¡Se lo merece! ¡Ale! ¡Eres tú! ¡Te lo dije! ¡Ja, ja, ja! ¡Y el ganador es...! ¡Ale! 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 ¡Felicidades, Ana! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Felicitaciones! ¡Ale! ¡Ale! ¡Eres tú! ¡Ya voy! ¡Ale! ¡Hola! ¡Ale! ¡Te extrañé mucho! ¡Oh, no! ¡Ale! ¿Están bien? ¡Ale! 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 ¿Estás bien? ¡Apárate! ¿Quién eres? ¿Por qué me estás tocando? ¿Por qué te atreves? ¿De qué hablas? ¡Soy tu novio! ¡Ay, qué descanso! ¿Qué está pasando? ¡Oh, no! ¡Piéndete! ¿Estás bien? Estoy bien. ¡No te preocupes! ¿Qué está pasando aquí? ¡Doctora! Lo siento mucho, Alex. Ana ha perdido su memoria. ¡Qué bonito día! ¡Ana! Con eso me recordarás. ¡Tu canción preferida! ¡Genial, ¿cierto? ¿Pero estás loco? ¿Qué haces? ¡Fuera de aquí! ¡Ana! ¡No funcionó! Ana, ya hemos salido por bastante tiempo y nos podríamos casar. ¡Uy! ¡Mi cabeza! ¿Por qué tengo esas imágenes en mi cabeza? ¿Qué dice eso? ¡Me está robando a mi novia! ¡Toma esto y ayúdame! Está bien, está bien. Déjame hacer mi trabajo. ¡Eh! ¡Si quieren estar ahí! ¡Me tienen que dar dinero! ¡O los golpearé! ¡Ay! ¡Te voy a mi casa! ¡Oye! ¿Qué haces? ¡Hasta más tu silla! ¡Ahí ya! ¡Está bien, está bien! ¡Ya me voy! ¡Uy! ¡Muy bien! ¡Qué valiente eres! ¡No lo creo! ¡Mira la cámara! ¿Qué? ¿Una cámara? ¡Mira! ¡No, no! ¡No es lo que parece! ¡Pero! ¿Qué es esto? ¿Cómo te atreves? ¡No! ¡Detente! ¡Mi cabeza! ¡Uy! ¡La memoria! ¡Alex! ¡Ana! ¡Recuperaste tu memoria! ¡Después de todo lo que hice! ¡Cuídate, Ana! Tienes que ir con cuidado, Mario. Por favor, tienes que volver con nosotros. ¡Me cuidaré! ¡Sé una buena niña, Ani! ¡Adiós, papi! ¡Papi! ¿Por qué papá no me oye? ¡Sí! ¡No coge el teléfono! ¡No sé si ha pasado algo! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué pasa? ¡Por qué papá no me escuta el teléfono! ¡Qué guapo, papá! ¡A ver, déjame que pruebe! ¡No! ¡No coge el teléfono! ¡Nos tenemos que ir, mamá! ¡Vamos a buscarlo! ¡Venga, mami! ¡Vamos a buscar a papá! ¡Vale, venga! ¡Vete con cuidado, hija! ¡Uy, mira, mami! ¡Uy, qué bonito es todo! ¡Hola, nena! ¡Mira lo que te doy! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Ay, qué bonito es! ¡Me gusta mucho! ¡Oh, no! ¡Ani! ¡Cuidado! ¡Pero oye, tenéis ojos! ¡Tenéis cuidado! ¡Ah! ¡Ani! ¡Tienes que tener cuidado! ¿Dónde está? ¡La maleta! ¡Oh, no! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Uy! ¡Aguanta, hija! ¡Uy, hija! ¡Hija, despierta! ¡Allí hay una casa! ¡Pediremos ayuda! ¡Ay, ¿quién es? ¡Ah, tú! ¡Alex! ¡Nuestra hija! ¡Alex, qué pasa! ¡Alex, venga! ¡Adentro! ¡Está bien! ¡No me jales! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Pero qué haces! ¿Quieres que llame a la policía o qué? ¡Ah! 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 ¡Ana! ¿Qué necesitas? ¡Alex, por favor! ¡Nuestra hija! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Te llevaré! ¡Hay que llevarla al hospital! ¡Ella va a estar bien! ¡No te preocupes! ¡Ay! ¡Pero qué ha pasado aquí! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá, estás aquí! ¡Papá! ¿Qué? ¡Adi! ¡Ella huyó de menos, papi! ¡Táte ahí, Lisa! ¡Alex! ¿Tú te atreves? ¡Entonces me vas a doblar todo lo que caras con nada! ¡No me puedo creer que me lo pagas así! ¡Tengo tanto frío y hambre! ¡Ah! ¡Un pan! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Buscas esto? ¡Bastardo! ¡Devuélvemelo! ¡Es mío! ¡No, no lo es! ¡No! ¡Y me haces enojar! ¿Pero qué hacéis? ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Toma para ti! ¡Mi pan! ¡Ya lo recuerdo! Yo tuve una pelea por este pan ¡Y perdí! ¡Qué delicioso! ¡Mam, mam, mam! ¡Agua! 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 ¡Gracias! ¡Es ella! ¡Señorita! ¡Ahora es nuestro! ¿Dónde está mi muñeca? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo quieres! ¡Toma! Oh, ¿pero qué hacéis? ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Tómalo! ¡Ah! ¡Ella es ciega! ¡Déjala en paz! ¡Todo sabemos! ¡Es idiota! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, vámonos! ¡Ah! ¡Hay alguien aquí! ¡Aquí está tu juguete! ¡Muchas gracias! ¡Oye! ¿Dónde estás? ¡Oye, ayúdame! ¡Doctora! ¡Doctora! ¿Qué pasa? ¡Quiero darle mis ojos a ella! ¡Ay! ¡No llores! ¡No llores! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh! ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! ¡Oh, no! ¿Y él? ¡Alex! ¿Dónde está Alex? ¡Alex! ¡Uy, ¿por qué ha hecho eso, Alex? ¡Alex! ¡Muchas gracias! ¡Qué divertido, ¿verdad? ¿O qué es? ¡Iskie! ¿Holado? ¡Sí! ¡Quiero helado, quiero helado! ¡Ok, ok! ¡Vamos! ¡Qué bueno está! ¡Está rico helado, ¿cierto? ¡Sí, está bueno, eh! ¡Oh! ¡Uy! ¡Mi barrigo! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué llora tanto? ¡Porque el bebé solo llora! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Dejame llorar! ¡Muy bien, hijo! ¡Muy bien! ¡Qué algo! ¡Vamos, gente! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, venga, hijo! ¡Venga ya! ¡Ah! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ay, soy un buen bebé! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Papi! ¡Quiero helado, papi! ¿En serio? ¡No! ¡No ves que estoy ocupado! ¡Vamos, vamos! ¡Deja de llorar! ¡Ah! ¡Mis papá ya no me quieren! ¡Ya me quieren! ¡Ya no me necesitan! ¡Ya tengo hambre! ¡Uy! ¡Tengo que comer! ¡Ah! ¡Bien! ¡Uy! ¡Pero no llego! ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¿Hace muchos años había una mía? ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¡Ah, la silla! ¡Ahí me puedo subir! ¡Bien! ¡Llegué! ¡Ya puedo comer! ¡Hija, hija! ¿Estás bien? ¡Wow! ¡Anny! ¿Estás bien? ¡Estás bien! ¡La próxima! ¡Esto es más miedosa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yay! ¡Me gusta! ¡Mira! ¡Tengo helados! ¡Venga a comer! ¡Vamos a comer helado, ¿vale? ¡Estoy harta de todo! ¡Todo! ¡Todo fuera! ¡No puedo aguantar más! ¡Ana! ¿Por qué lloras? ¡No! ¡Ya sé! ¡Ana! ¡Mírame! ¡No! ¡No quiero saber nada! ¡No lo escondas! ¡Ríete! ¿Por qué todavía no ha vuelto? ¡Alex! ¡Toma! ¡Esto es para ti! ¡Gracias! ¡Eres muy amable! ¡Pero qué haces! ¡Pero qué haces! ¡Lo siento! ¡Dame un momento! ¡No pasa nada! ¡Venga, casada! ¡Okey, Ana! ¡Ya voy! ¡Ya sé qué hay que hacer! ¿Pero qué haces con ella? ¡Ana! ¿Qué pasa? Cuéntame ¡Ana! ¡Por favor! ¡Cuéntame! ¡Cariño! ¡Fuera! ¡No me toques! ¡Suficiente! ¡No puedo soportar esto! ¡Llora todo lo que quieras! ¡Pero se ha ido! ¡Ay, Dios mío! ¡No doles! ¡Ay, qué molesto! ¿Por qué siempre llora? ¿Qué es este lugar? ¡Se ve tan agradable! ¡Guau! ¡Eres genial! ¿Me está viendo? ¡Ten cuidado! ¡Alex! ¡Alex! ¿Pero dónde estás? ¡Alex! ¿Por qué te has ido? ¡Oh, no! ¡Tú eres más que perfecta! ¡No como mi esposa! ¡Alex! ¡Guau! ¿Sero por qué haces esto conmigo? ¡Porque tienes que irte de casa con ella! ¿Así que flores? ¡Toma! 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 ¡Llora! ¡Cúbrete! ¡Ana! ¿Qué hiciste? ¡Oh, Dios mío! ¡Lo siento! ¡Venga, tienes que hacer algo! ¡Ya terminaste! ¡Vuelve a casa! ¿Te atreves a evitarme? ¿Cómo te atreves a evitarme? ¡Oh, corre! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Uy! ¡Tenemos que escapar! ¡Lisa! ¡Quieres casarte contigo! ¿De verdad? ¡Oh, no! ¡No! Ven aquí, entra ¡Hola, mamá! ¡Hola, ma! ¡Te presento! Este es mi novio ¡Nos queremos casar! ¡Por favor, nos aceptas, ¿vale? ¡Oh, pero... ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No lo acepto! ¿Vosotras sabéis que sois hermanas? ¿Qué pasa con la llanta? Creo que tenemos un problema ¿Qué vamos a hacer? Tal vez nos puedan ayudar aquí en esta casa Bueno, creo que también es un poco tarde ¡Oh, no! ¡No aguanto! ¡No aguanto! ¡Ya! ¡Ahora mismo! ¡Espera! ¡Espera! ¿Qué debo hacer? ¡Cálmate! ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? ¡Oh, qué pasa! ¡Oh, pero qué guapo es! ¡Por Dios! ¡Pasar, pasar, por favor! ¡Muchas gracias! ¡No te preocupes! ¡Estás a salvo! ¡Hey! ¡Tomar, beber algo! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Este agua tiene... ¡Ana! ¡Ay, señorito! ¡Vamos! ¡Despacio! ¡Hola! ¿Tú? ¿Qué haces acá? ¿Qué pasa? ¡Mira, tengo un regalito para ti! ¡Eso es imposible! ¡Hola! ¡Venga, entra en casa! ¡Ay, no! ¡Estoy acabado! ¿Qué tal estás? ¿Estás bien? ¡Sí, sí! ¿Va todo bien? ¡Ups! ¡Ay, no! ¡Mi teléfono! ¡Déjame que te lo coja! ¡Toma! ¡Hey! ¡Oh! ¿Pero qué es esto? ¡Pero cómo te atreves! ¡Te atreves a ir detrás de mis espaldas cuando yo me sentía! ¡Ana! ¡Por favor, perdóname! ¡No fue mi intención! ¡Ay, no! ¡Me duele! ¡Ana, Ana! ¡Los... ¡Díjala! ¡Sigue nuestro plan perfecto! ¡Alex! ¡Mi... ¡Mi barriga! ¡Socorro! ¡No me va a aguantar mucho! ¡Toma! ¡Tu dinero! ¡Ya sabes lo que hacer! ¡Ay, dinero! ¡Está bien! ¡Acuérdate de no dejar rastro, eh! ¡Haré lo que me pidas! ¡Claro! ¡Cuenta con ello! ¡Pero qué linda chica! ¡Sería una lástima ponerla bajo tierra así! ¡No, por favor! ¡Por favor, no me hagas daño! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Oh! ¿Ella está embarazada? ¡Solo vete! ¡Bueno! ¡Ya me pagaron! ¡Eso fue lo que pasó! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! Gracias por ver el video.